Trigésima Séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2016 Del 17 al 29 de febrero La Guam, un universo de ideas Buenas tardes, bienvenidos Nos da mucho gusto tener el honor de presentar la revista del Departamento de Humanidades del Área de Literatura Por favor, por favor maestro Entonces, si se quieren enterar, muchos de los alumnos que están aquí, que son de la Guam, Azcapotzalco Allí estarán los maestros con los que conviven, haciendo un ensayo, alguna creación, algún cuento, un relato Entonces, lo encuentran en la revista Temi Variaciones de Literatura Es una revista, efectivamente, que tiene 23 años de existencia La revista Temi Variaciones Y que está en una etapa de tránsito actualmente O una segunda etapa, donde va a cambiar el formato Espero que llegue Ivonne Murillo para que nos hable Ella es nuestra diseñadora estrella Y entonces, esto que ven, pues, se parece más a un libro O tiene la extensión A veces nos hemos atrevido a publicar revistas que tienen más de 300 hojas Y es verdaderamente una locura Porque uno siempre compra una revista pensando en un artículo A veces en un ensayo Pero nunca se lee de cabo a rabo Como si fuera una novela Como si fuera un cuento, etcétera Y nuestra revista, que era semiclandestina o clandestina Que nada más se veía ahí en la Guamnas Capozalco Gracias al internet, ya hoy tiene una difusión mayor Y tenemos público en China, en la India, en Afganistán, en Austria Donde ustedes piensen, allí habrá un lector o dos lectores Gracias a la magia de internet Bien, entonces, lo que voy a hacer un poco con este inicio de presentación Es hablarles un poco de la historia breve De nuestra revista Temi Variaciones de Literatura El primer número de nuestra revista Fue dirigido, coordinado, auspiciado Por un maestro de la Guamnas Capozalco Antonio Marquette Montiel Antonio, entre otras cuestiones Nos dice en la presentación del primer número La literatura, como uno de los juegos más serios de la vida Refleja parte de los hechos compartibles de la humanidad Los secretos de la creación literaria Se nutren de mundo y de circunstancias Así, en el tránsito del gozo Por una existencia en posibilidades de ser cuestionada Surge temas y variaciones de literatura Un libro concebido como proyecto Para compartir asedios, lecturas y autores Como se aprecia en la cita que acabo de revisar El título temas Transitó a tema Y del libro Que fue el primer número Se volvió una revista O una propuesta de revista Gracias a múltiples esfuerzos De los profesores investigadores De la Guamnas Capozalco Principalmente y de otras universidades Hemos arribado al 43 Y al número 44 Entonces, ya salió También hay un número 45 Que todavía no se publica Pero estamos en ese camino En el número 35 Una mirada a la crítica literaria latinoamericana Tuvimos el privilegio de contar con autores como Adolfo Colombres Que es un ensayista sobre cuestiones estéticas De nacionalidad argentina También contamos con un ensayo del novelista peruano Miguel Gutiérrez Y el gran honor, jóvenes De contar con la prodigiosa pluma de Eduardo Galeano Que tiene muy poco que murió el maestro Galeano Que atendió a una solicitud Que yo le hice De esos atrevimientos que llega uno a tener Y lo puede uno mandar al diablo O decirle Bueno, pues algún día le enviaré una notita Y espérela en unos cinco o seis años Entonces, fue una verdadera fortuna De que el maestro Galeano Nos enviara una nota Que entre otras cuestiones dice Así la nota del maestro Galeano Si no recuerdo mal Creo que fue Jean Paul Sartre Quien dijo que escribir era una pasión inútil Y si no recuerdo mal Después de decirlo Siguió escribiendo Luego en un párrafo más adelante Señala Eduardo Galeano Encender la imaginación y la memoria Revelar lo escondido ¿Puede la literatura reivindicar Mejor función en estos tiempos Y en estas tierras nuestras? La cultura dominante Cultura de los sucedáneos de la vida Enmascara la realidad Y anestesia la conciencia ¿Pero qué puede hacer un escritor Por mucho que ardan sus fueguitos Contra un enorme engranaje social Que funciona para que nadie se encuentre con nadie? Nos dice Eduardo Galeano Hemos llegado a un punto En que nombrar las cosas Implica denunciarlas Pero ¿A quiénes? ¿Para quiénes? Se pregunta el maestro Narrar es darse Pero la literatura Como toda tentativa de creación Está de antemano bloqueada Por la pobreza general Que convierte a los libros En artículos de joyería Y por el triunfante proyecto De imbecilización colectiva Que cotidianamente realizan Los medios dominantes de difusión Estamos hablando Él está hablando del Cono Sur Pero aquí podríamos hablar De la imbecilización De Televisa, de TV Azteca Y de la televisión en general De los medios informativos El número 36 Fue dedicado a los premios Nobel Entre estos premios Nobel Está Miguel Ángel Asturias García Márquez Pablo Neruda Gabriela Mistral La maestra chilena Entonces fue un número Que tuvo una cierta fortuna Creo fue coordinado Por el maestro Fernando Martínez Y en el número 37 De tema y variaciones Abrió un espacio La literatura latinoamericana De hecho Nuestra revista Está muy vinculada A la maestría De literatura mexicana Y a la especialización Y a la especialización De literatura mexicana Pero es absurdo Hoy en el medio De una globalización Tremenda Quedarnos en el espacio mexicano Entonces el número 37 Que lo Tuvimos la fortuna Fernando Y un servidor De coordinar ese número Fue 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 un número Donde Primordialmente Se habló No sólo de la literatura Latinoamericana Sino de un gran escritor Que ojalá un día Lo conozcan José María Arguedas José María Arguedas Es el gran creador De una novela De la niñez De la juventud Los ríos profundos Y tiene otra novela La última Que se llamó El zorro de arriba Y el zorro de abajo Es una novela Esta última El zorro de arriba Y el zorro de abajo Que inicia De la siguiente manera En abril de 1966 Intenté suicidarme Hoy tengo miedo No a la muerte misma Sino a la manera De encontrarla Y al finalizar Su extraordinaria obra El zorro de arriba Y el zorro de abajo Cumplió su cometido Entonces estamos hablando De un creador Extraordinario Que habla de la muerte Que habla del suicidio Y al finalizar la novela Se da un tiro Es un creador Que decidió Por su vida Que decidió Llegar hasta el final Como las circunstancias Se lo planteaban Tema y variaciones De literatura En el número 38 Galería de fantasmas Rindió un merecido homenaje A escritores De nuestras latitudes Ya fallecidos Y específicamente Amigos cercanos Y entrañables Como el maestro Severino Salazar Que la número 44 Está dedicada Al maestro Severino Salazar Fallecido hace 10 años Él fue maestro De inglés Pero más que maestro De inglés Fue un narrador Excepcional Fue un cuentista Fue un ensayista Severino Y entonces Todavía Lo podemos Oír Podemos ver Casi verlo A Sebe A través de su obra A través de los ensayos Que están presentes En Tema y variaciones Número 44 Y también En ese número Que se llama Galería de fantasmas El número 39 Casi ya terminó Estuvo dedicado A las mujeres En la dramaturgia mexicana Fue un número Fue un número Que también Tuvo una Relevante Fortuna Fue un número Coordinado Por la maestra Elena Madrigal Y el maestro Alejandro Ortiz Que son gente Vinculadas Al Teatro Y en el número 40 Se tocó Un tema Caro A las letras Universales Y en específico A las letras Latinoamericanas El tema Se llama Los suicidas En la literatura Es un tema Sui generis Pues Grandes literatos Han optado Por esta tentación Prohibida Y sancionada Por las buenas Conciencias Y por la religión Casos como El de la poetisa Tabasqueña Teresa Vera Que a sus 25 años Ingiere Un centenar De cabezas De cerillo El mismo José María Arguedas Había Intentado Alguna vez Tomando Un matarratas ¿Verdad? Este Y en su Posibilidad De suicidio O la célebre Poetisa Argentina Alfonsina Storni Que ante un cáncer De mama Insoportable Decide Entregar Su cuerpo Al mar Y En un último Acto De vida Termina Integrando A su interioridad A ese Envolvente Líquido Y la totalidad Se consuma En un acto Poético El agua Más propiamente El mar Que será su lugar De entrega Final Participa Del amor Y de la muerte Es aventura Culminante O como fin De una relación De amor Entonces Como ven Los temas Son variados Los temas Han tenido Un registro Muy amplio Pero primordialmente Hemos hablado De Escritores Mexicanos Y en el Número 42 No pudimos Eludir un tema Que pone en riesgo La viabilidad De nuestra Nación El actual Despojo Del territorio Mexicano El milenario De América Latina Supera con creces El saqueo De plata Oro Petróleo Gas Obtenido En el pasado Por empresas Y compañías Norteamericanas Inglesas Canadienses Varias De estas Transnacionales Gracias A la llamada Reforma Energética Del señor Este Que está En la presidencia Van por Todo Estas Empresas Van por El petróleo El gas Las mineras El agua La electricidad La agroindustria Y atentan Contra la reproducción De nuestras culturas Estos monopolios Con la complicidad Del Estado Mexicano Jóvenes Y del Congreso De la Unión El llamado Congreso De la Unión Se enriquecerán Aún más Sin importar Destrucción Y contaminación Tomando un páramo Tornando un páramo Tornando un páramo Donde aún existen Tierras fértiles Desde la Academia Desde la Guamnas Capozalco Proponemos O propusimos Abordar una temática Que analizara Las actuales Decisiones De la clase En el poder En México Y en América Latina Y en esa obra Se habló De textos Que son fundamentales Que han hablado Del saqueo De la explotación De las regiones Miserables De nuestra América Como La Rosa Blanca Metal del Diablo El mundo es ancho Y ajeno El tuxteno De un señor Que se llamó César Vallejo Mamita Yunay Canto General De Pablo Neruda Y las venas abiertas De América Latina De un señor Llamado Eduardo Galeano Entonces Como ven Efectivamente Es un tema Y una variedad En la que estamos Inmersos De ofrecer No solamente La actualidad De México Sino Trascender Un poco Más Y a veces Pasar De lo De lo literario A lo político A lo ideológico Y lo social Dentro de lo que La literatura Nos permite Entonces Este Pues Ojalá y lean Tema y variaciones De literatura Muchas gracias Ahora le voy a pedir Por favor La palabra Al maestro Fernando Martínez Que es el director De la revista Buenas tardes Muchachos Y no tan muchachos Este En la UAM No existe Una licenciatura En letras Bueno en la UAM Escapotzalco En letras En filosofía Salvo los Dos posgrados El posgrado En literatura Mexicana Del siglo XX Que es especialización Y la maestría En literatura Mexicana Contemporánea Que es maestría Los estudiantes De ciencias sociales Humanidades Como ustedes saben Son de Derecho Administración Economía Y sociología Y la primera Y última oportunidad Que tienen Que tienen formalmente Dentro de su carrera De Vincularse De manera erótica Placentera A la literatura Es a través De sus cursos De lectura Y escritura Uno y dos Que antes Se llamaban Redacción Universitaria Y el segundo Tenía un nombre Bastante elocuente Metodología De la lectura A través De textos Selectos De la literatura Mexicana Del siglo XX Y entre ustedes Mejor conocida Simplemente Como metodología Entonces Estos dos cursos Considero Que más El segundo Es digamos La última oportunidad Formal Dentro de su carrera De De relacionarse Con la literatura Formal Le explico Porque desde luego Hay muchas maneras De 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 Los profesores Que impartimos Las materias De lectura Y escritura Y uno Y dos Tenemos Por un lado La obligación De que ustedes Aprendan A escribir Con corrección Coherencia Y claridad Lo cual Ya es bastante Que decir Y por otro lado Sobre todo Amar la literatura Vincularse Amorosamente Con la literatura En general Y con la literatura Mexicana Y latinoamericana En particular Confío En que los profesores Lo estemos logrando Pero una Una forma Que Tenemos Dentro del Departamento De Humanidades De Acercarlos A la Literatura Pues es Precisamente A través De esta Revista De La Tema Y variaciones De literatura Que originalmente Como escucharon Con el maestro Ezequiel Era literatura Mexicana Pero ahora Es literatura Latinoamericana Y literatura Universal Pero digamos Que sus dos Grandes compromisos Es con la literatura Mexicana Y con la literatura Latinoamericana Temáticos Así es que Yo los invito A que La busquen A través del portal De la UAM Junto con la otra Revista del departamento Que es Fuentes Humanísticas Que es más amplio Su espectro La lingüística La historia Etcétera Aquí es La literatura Mexicana Y latinoamericana Ustedes entran Al portal Publicaciones Periódicas Y ahí encuentran La revista Ya sea que a ustedes Les guste leerla En la pantalla O el placer De tocarla De tenerla En sus manos Y que además Ahora llegará La maestra Ivonne Murillo Que nos está Ayudando con el diseño Además ahora También Implementamos ¿Sí? Acercarnos A través del diseño También a las imágenes ¿No? Como son estos dos Últimos números Que hemos trabajado De manera interdisciplinaria Con diseño Uno El número 43 Dedicado a A dos Grandes escritores mexicanos El poeta Efraín Huerta Les leo Dos poemínimos De Efraín Huerta ¿Sí? Escojo al azar Poemínimos Es una invención suya ¿Sí? Alguien revelaba Las tardes En que me siento Incapaz De ser inteligente Finjo Que me aburro Poemínimo ¿Sí? Otro así Al azar Por ahora No puedo ir A San Miguel De Allende No tengo Ni para el paisaje Ahí está ¿No? ¿Qué hicieron Los alumnos De la maestra Ivonne Murillo Bienvenida ¿Sí? Este Leyeron A Efraín Huerta Leyeron A José Revueltas ¿Sí? Una obra Que también Ustedes Habrán de leer ¿Sí? El apando Y convirtieron Su acto De lectura En En Imagen Esa Transposición Ese traslado Pues es un reto ¿No? No lo convirtieron En más palabra Como muchos Lo harán Sino lo convirtieron En imagen Entonces Estos dos números Los El 43 Y el 44 Están dedicados Uno A Efraín Huerta Y José Revueltas Y el otro A un homenaje Al maestro Severino Severino Salazar Un apunte Más Para darle La palabra A la maestra Ivonne Que nos está Ayudando Como decíamos Con muchos Con muchos Aspectos De la revista Específicamente Con un rediseño ¿No? Este Como escucharon Al maestro Ezequiel Los géneros Literarios Canónicos El género Dramático El narrativo El lírico Y El no género Ensayístico Todos Todos Esos Se han abordado Dentro de la revista ¿Sí? Cómo han escrito Teatro Cómo han escrito Narrativa Cómo se escribe Ensayo Etcétera ¿Sí? Por los escritores Mexicanos Y cómo los estudiamos Desde la universidad Y desde nuestro Ámbito de acción Los académicos Entonces Ahí está también Un amplio panorama De estos géneros Canónicos Y los acercamientos Que múltiples Escritores Han tenido Con estos géneros Y con los que Los han practicado A lo largo Del siglo XX Y lo que va Del siglo XXI Y una cosa más ¿Sí? En el número Cuarenta y tres Escribo Sobre lo que Puede representar El acto De lectura A partir De una reflexión Sobre la teoría Literaria ¿Sí? Hay ciertos Escritores Críticos Literarios Que parten De una teoría literaria Digamos El psicoanálisis El estructuralismo La sociología El marxismo Y desde ahí Deciden leer Una obra literaria Hay muchas formas De leer una obra literaria ¿Sí? Yo puedo leer A José Revueltas Con el apando Desde una perspectiva Sociológica Marxista Etcétera ¿No? En ese número Se los recomiendo Todos los números Pero este Que les estoy comentando Abordo Esto del acto De lectura Porque tiene que ver Con ¿Cómo nosotros Los estudiosos De la literatura Construimos Nuestro propio Aparato De conceptos Aparato Categorial Para acercarnos A la literatura Y tratarlo De hacer de manera Como dice Roland Barthes Gastrosófica Es decir De glutir Sentir el placer De la lectura A partir De ciertas Perspectivas Teóricas ¿No? Entonces Cuando Cuando hablamos De acercamiento A la literatura También hablamos De teoría De crítica Y de metodología ¿No? En los cursos De lectura Y escritura Uno y dos Que aprendemos A leer De otra manera Supuestamente Esa es por lo menos La intención En los cursos De lectura Y escritura Dos Una ambición Que tenemos Algunos profesores En específico Yo es Acercarlos A la literatura En este caso La literatura Mexicana A partir de esas Distintas perspectivas Teóricas ¿No? Desde el psicoanálisis Desde la sociología Desde la antropología Etcétera Para que vean Que una obra literaria Se puede abordar Desde distintas Muy distintas Perspectivas Y todas ellas Todas ellas Son absolutamente Válidas Es decir Leer Es un acto De plena subjetividad Es un acto Erótico Es un acto De placer Y Este texto Esta revista De temas Y variaciones De literatura Es Digamos Una fortuna Que la podamos tener Dentro de la universidad Dentro de la Guambas Capotzalco Porque nos acerca Desde todas estas Perspectivas Teórico-metodológicas A cómo podemos Cómo podemos leer Cómo podemos acercarnos A la literatura mexicana Y por último Pues está Este número De José Revuelta Si van a leer El apando Pues les convendría Mucho comprarlo Ahí lo tienen Treinta pesitos Nos dijeron Entonces Ya tendrían Otro Otro espectro Para leer Esta obra formidable De José Revueltas Y a ver Qué hacen los alumnos De Derecho Sociología Administración Y Economía Con un texto Que ya deglutieron Gastrosóficamente También los estudiantes De diseño ¿No? Bueno Este Como se trata De hablar Más que del acto De lectura Vamos Perdón Como se trata De hablar más De la revista Quisiera Ahora sí Que la maestra Ivonne Murillo Nos dijera Que cuál es Nuestro destino Formal Con la revista Gracias Por favor Bueno Buenas tardes A todos Una disculpa Por el retraso Bueno Pues es un placer Estar aquí Con ustedes Y pues la idea Es compartir La experiencia Que hemos tenido El área De literatura Los profesores Que ustedes conocen Y que nos han hecho La práctica De diseño Muy distinta De tiempo atrás De hace ya Muchos años Mi interés Como diseñadora Y como editora De libros Tengo especialización En edición De libros En diseño De libros Pues Compartiendo esto Con los jóvenes Estudiantes De diseño Pues me di a la tarea De ligar De ligar la literatura De comprensión De comprensión De quien es el autor Y eso Para un joven De diseño Para cualquier diseñador Cualquiera Que sea su edad Y su experiencia Es una Digamos Una Es una experiencia Rica Que nutre El propio trabajo Entonces nos dimos A la tarea De hacer la selección Los chicos Leyeron Dieron opiniones Se preguntaban cosas Y decidieron hacer Estos Estos Pequeños Estos Bueno Se hizo el ejercicio Se hicieron Varios Alternativas De diseño Y se escogió Esto Esto está Ilustrado Formado Editado Por los jóvenes Y es la primera vez En su vida Que hacen un trabajo De esta naturaleza Entonces Pues con orgullo Podemos decir Que nuestros alumnos Que nuestros profesores El trabajo Se ve reflejado En estas publicaciones Y en la separata Que ha sido Digamos De dos números A la fecha Se ha explicado La experiencia En el taller Tanto De la cuestión De los carteles En su momento Como les explicaba Fernando Se cuenta La experiencia Aquí estoy contando Yo la experiencia Del taller Todos los elementos Que nutrieron Este taller Y los resultados Que se pudieron Obtener La gráfica Riquísima Provocativa Que se pudo obtener Gracias A la A la Es decir Tratando de ilustrar Los poemínimos De Efraín Huerta Y con el apoyo De los profesores Por otro lado En el siguiente En el siguiente Número de la revista La siguiente separata Habla de esta experiencia Y esta experiencia La queremos llevar Justamente A que Los Esta colección La intención Es seguirla En colaboración Uno de los aspectos Fundamentales Es que estamos Colaborando Dos divisiones Esto Y Adicionalmente Tenemos este producto Que refleja El trabajo Colectivo Que es otra De las cosas Muy importantes Del taller Y del propósito De todo este esfuerzo Que es Esta comunión De dos disciplinas De dos grupos De profesores Y que además Está abierto A la participación De la comunidad Y La Por otro lado La actividad De los jóvenes Dando a conocer Textos De los que fueron Sus maestros De plumas De primerísimo nivel Para Difundir la palabra Este es el propósito Fundamental Estos cuadernillos Se han planeado Hacer un tiro Importante Dentro de la universidad Dentro Con nuestras máquinas Con nuestros recursos Donde Nos cueste Nada más El papel Y la tinta Y el esfuerzo Y el trabajo Colectivo Para que se puedan Obsequiar A los jóvenes De primer ingreso Esto No ha sido fácil Hay que echar Muchas Muchos Engranajes Andar Pero creo que Bien merece la pena Y pues lo que Me queda decir Es que En todo este esfuerzo Colectivo Tenemos ya también Una Y esta Pasión por el diseño Y por la literatura Tenemos también Ya la propuesta De la nueva Época De la revista Yo hubiera querido Ya teníamos una pantalla Y ya venía yo Pero En fin Lamentablemente El tráfico Me detuvo Tenía yo Máquinas Y videos Y todo Para mostrarles Pero bueno No me fue posible Pero existe Está ya El nuevo diseño De la revista Y pues En otra Oportunidad Esperemos que sea Próxima Podamos presentar Esta nueva cara Con nuevos bríos Con nuevos ánimos Y pues Celebrando esta Comunión Que hemos hecho Dentro de la UAMAS Capuzal Pues Esto sería Bueno pues Ahora Auro Tenemos como cinco minutos Para preguntas Si alguien tiene alguna duda Algún comentario Pueden preguntar Lo que quieran Por favor Doctora Es un proceso Que ha Que ha venido La revista Por supuesto Desde sus primeros Números Pero creo Que el esfuerzo Y el trabajo En conjunto De la región visual Y la literatura Como nos la han presentado Es Ya De la nueva La revista Imagínense Lo que Viene Con el nuevo formato Que quiero felicitarlos Y también felicitar A la revista De mis variaciones De literatura Porque tiene Un editor Ya Que se va A dedicar De más Con más tiempo A la revista Eso creo Que es También un paso Muy importante Y es una ganancia También para El Departamento De Humanidades Creo que Es Una Ya Estamos en la Claro Claro Por favor Bueno Debo decirles Que la maestra Teresita Quiroz Es la editora De la Otra Revista O de la Revista Del Departamento Que es Fuentes Humanísticas También Se las recomendamos Ampliamente También entran Al portal Publicaciones Periódicas Ahí está Fuentes Humanísticas Y tema Y Variaciones De literatura Insistirles Nada más A todos Ustedes Que Se acerquen A la literatura Que Vivan A través De la revista Y a través De todas Las formas Posibles La literatura Mexicana La literatura Latinoamericana Esta es Solamente Un pretexto Un lugar Un topos Donde ustedes Pueden recalar Para acercarse Dentro de la Guama A la literatura Pero es muy Importante Que Vivan La literatura Y bueno Nosotros aquí Aportamos Nuestro granito De arena No sé Si alguien Quiera Aportar Algo más No quieren Preguntar Si les va A tocar Un librito De estos Se vale Preguntar Alguien Levantó La mano No quieren Un librito Bueno Son unas Bellezas No quieren Un librito No Nadie Bueno Ahí está La compañera Por favor A ver Sí Todas las posibilidades Las convocatorias Siempre están abiertas A todo A quien quiera participar Y muchos Muchos estudiantes En este caso Los que más han participado Son los de las La maestría en literatura Y la especialización Pero Está abierta Para Absolutamente Todos ustedes La posibilidad De Publicar ¿No? Si me escuchaste Está abierta Incluso yo les dije Yo les dije Algunos de mis estudiantes Entreguen un buen trabajo Sobre Aura Y se publica Claro Que pase por el proceso De la revista ¿No? ¿Qué pasó? Efectivamente La revista Está abierta Y sería verdaderamente Maravilloso Que hubiese una presencia Una participación De ustedes Ya fuera a través De un ensayo Un artículo O la creación Este No habría ningún problema Tendría que ser dictaminada Su propuesta Y este Pero primordialmente Quienes han participado En nuestra revista Son los alumnos De la maestría Y de la especialización Con los que Hemos trabajado Bastante Sí Bueno Pero está abierta Para Substan Sí Toda la Otra pregunta Porque Bueno Ustedes De humanidades ¿No? De Pues mira Fue 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 una cuestión Muy afortunada Nos conectó Un arquitecto Como ves Este Sí Vivir En Por nuestras disciplinas Tendemos a cerrarnos Los ingenieros No se hablan Con los de No sabes Los de Derecho Los de derecho No se hablan Con los de diseño Los de diseño Esta cosa Que estamos atomizados Es muy extraña Y de pronto Te encuentras Con gente maravillosa Y de verdad Nos presentaron Un día Alguien Y fue así como Y aquí soy Yo quiero Yo quiero estar Yo quiero trabajar Con ellos Porque Por todo lo que aprendo Digamos Los alumnos Yo creo que aprenden Pero bueno Pues ese es su asunto A mí me interesa Trabajar Con compañeros Inteligentes Con compañeros Llenos de energía Con compañeros Comprometidos Que no te dejan Colgado Es como yo ahorita Este Y estar en la universidad Esa es la maravilla La bondad De estar en la universidad A veces no se hablan Ustedes En el grupo Oye Te presento A tu compañero Él es él Él es él No se hablan Les da terror El otro Y una de las cosas Maravillosas De estar en la universidad Es esa Poder conocer gente Maravillosa Inteligente Luego te encuentras Unos bichos raros Pero Yo he tenido la fortuna De conocer gente Maravillosa De trabajar con ella Y de que los muchachos También aprendan A eso A conocerse A interactuar A que si algo No lo saben Oigan Estamos en una era De transdisciplinas Multidisciplinas No podemos estar Metidos en nuestro cajón Pensando que A ver Que van a hacer ustedes Muchachos de literatura O de administración O de Que se quieren poner Un negocio Editorial O de lo que sea Cómo se apoyan Entre ustedes Ah no Es así como Yo no le hablo a ese Porque me cae mal Quitémonos esas Telerañas de la cabeza Alguien me lo presentó Me lo presentaron La maestra Ivonne Es muy Inquieta Muy intensa Hace muchas cosas Y en sus cursos De diseño Les deja leer Literatura Y entonces Esta es una valiosa Oportunidad Para que los que Nos dedicamos A la literatura Vamos a sus cursos Platicamos Con sus estudiantes Sobre Revueltas Huertas Severino Salazar Y a partir de eso Los estudiantes También generan Sus propios Su propia lectura Pero también ha sido Digamos Ahora que se celebraron Los 150 años De Alicia En el país De las maravillas También fue al revés Es decir Nosotros De literatura Ahora que hacemos Porque era una propuesta De la maestra Ivonne ¿Qué hacemos Para celebrar La publicación De Los 150 años De Alicia En el país De las maravillas Y quizá vieron ahí En los pasillos Unos pendones Donde otra vez Los diseños Sobre el Conejo Y texto Entonces Es un intercambio Feras Muy interesante Y pues Como parte De ese intercambio Está el rediseño También de nuestra revista Entonces Es afortunado Como dice la maestra Y esperemos Que siga dando Muchas cosas Muchos frutos Ay pues Desgraciadamente Ya se nos acabó El tiempo Estábamos muy contentos Platicando nuestra revista Bueno Les agradecemos A todos Su presencia Y bueno Pues Vayan a darle Una miradita A la revista Gracias Letras universales Mentes en expansión